¡El viejo orgullo! ¡Ya! 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 ¡El viejo orgullo! ¿Y qué opinan de lo que hicieron los nuevos psychos con la música de los viejos psychos? ¿Habían escuchado esta versión? Antes de aceptarnos en la banda. Ahora que estamos escuchando con Pancho esto, nos está gustando el cantante, posiblemente podremos hacer un cambio, ¿no Pancho? ¡Sí! ¿Vinieron ustedes? ¿No habían venido a la Argentina? Y me contaban que cuando vinieron les preguntaba mucho por los psychos. Claro, vinimos en el 2007 con Manganzoides y en el 2008 con Los Protones. Y sí, pues nos preguntaron mucho, mucho. Por ellos era en realidad la referencia de rock peruano, al menos la gente que nos entrevistó era ellos, pues, ¿no? Los conocen y todo eso, ¿no? ¿Y eso fue previo a su ingreso a la banda? Previo al ingreso a la banda, exactamente. Pero yo los conocía por mi madre, en realidad yo los ponía cuando tenía 5 años y se ponía a bailar y ahí conocía a los psychos. Mirá, cumpliste tu sueño y el de tu madre. A la vez. 5 años y le gustaba Demolición, tu nieta también, hay un mercado ahí en los niños. Mi cuero cuenta que yo soy tu maestro. Bueno, sí, es verdad, ¿no? Un poco sacando los bajos así, papi, le metía la banda, pues, a Protones, a Manganzoides, un poco... Pero bien, ¿no les digo? Hay una conexión también con Pirulo de Rastillo Récord, que es uno de los que ha traído ahora a los psychos. Y es que con él, el año 99, 2000, no sé cuándo, desde entonces teníamos unos intercambios de discos, de cassettes, por correo, por correo postal, con Manganzoides. Y desde entonces había este interés sobre los psychos y todo esto. Creo que es interesante que ahora, tantos años después, hemos vuelto como los psychos, los que éramos antes Manganzoides, traídos por Pirulo. Así que había todo un círculo cerrado. Pancho, creo que tenemos que subirle el sueldo, ¿no? A mí me interesa, por 45 años, no, por 45 años, por un montón de años no tocaron, entonces de repente sus vidas habrán sido, digamos, otras, diferentes. Con otros amigos, tendrán que los conocen de otros ámbitos, a lo mejor muy alejados de la música. ¿Qué pasa ahora cuando los ven arriba del escenario con una horda de chicos que se vuelven locos, gritando? ¿Les hacen alguna referencia? ¿Los miran diciendo, pero...? ¿Te imaginas de la empresa que yo trabajo en Estados Unidos, que me conocían como un ejecutivo y de pronto me ven cantando rock and roll? Así que te darás cuenta que es extraño, extraño por decir lo menos, ¿no? Hay un colega que quiere volver a preguntar, compañero Daza. Bueno, gracias. En 45 años, ¿nunca nadie de ustedes propuso volver, ni nadie externo propuso volver? ¿A nadie se le ocurrió y empezó a llamar a cada uno? ¿Nunca nada? Mira, hasta hace 7 años, yo tenía contacto con papi porque vive en Washington, igual que yo, en Washington Metropolitana. Pero de panchichino no había sabido nada. Y fui al Perú por algunos negocios y agarré la guía telefónica y ahí estaban los dos. Los llamé. Y ellos mismos no se habían visto todos esos años. Fue una cosa más extraña. De pronto los tres nos encontramos, no nos habíamos visto por 40 años. O sea, no había tal oportunidad de decirlo. ¿Se abrazaron? De nuevo y nada. Y nos dimos besitos y todo. Claro. ¿Se quieren todavía? No, no. No para nada. ¿Están en esto solo? No se pueden soportar, se quieren ir. Están solo por el dinero, ¿no? Lo decimos abiertamente. Lo único que les importa es el Bill Metal en este regreso. No hay amor de por medio. Exactamente. Confirmado. Pues me había llegado esa versión y no sabía si era cierta. No, no. Imagínate el honor para nosotros es actualmente. Disfrutar del público argentino, interpretar, manifestarnos y hacer la música que siempre hacíamos. Eso es lo brillante de esto. Lo otro no va, no existe. Es la gloria. Si tocan mañana y pasado, inmediatamente se van, digo, van a quedar recorriendo, se van a donde, vuelven a sus, y después se vuelven a encontrar para otro concierto, para otro recital. ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? Yo voy a estar acá dos días más. Bien. El 7 regreso al Perú y voy a estar una semana en el Perú. Y después de ahí me vuelvo a Estados Unidos. Acá. Voy a estar con Harry. Se fue, se aburrió. Se fue a tomar aire, Harry. Voy a estar con Harry toda esa semana y vamos a estar con Pancho tratando de ver cuál va a ser la mejor manera de poder tocar en el Perú, porque tenemos un compromiso, además les debemos a los peruanos el amor que nos han mostrado siempre, ¿no? Entonces queremos hacer algo grande. Entonces, ojalá que podamos llevar a cabo esta idea para pronto tocar en el Perú. Pero antes de eso vamos a tocar en otros sitios. Yo sé que Pancho está más enterado de esto. Vamos a tocar en Nashville, porque él es el que tiene los contactos. No sé cuándo va a ser la fecha, pero, Pancho, ¿cómo es eso? Sí, probablemente para junio, julio del próximo año hagamos algo en Estados Unidos, dos o cuatro tocadas. Pero lo que dice Papi es eso, en Lima queremos interpretar, hacer un conciertillo y sobre todo aprovechando lo que tenemos en la compañía de estos museos porque son bárbaros, queremos explotarlos, ¿no? A Lía y a Gonzalo. Sí, sí, tenemos que lograrlo. Ojalá, y aparte suena fastoso, pero la de Nashville continuamos con Tokio, que eso es fenómeno, ¿no? Eso va a ser, yo creo que, comparable con Argentina, lo siento. A mí me mandaron una nota de Japón por internet, una chica japonesa, y me escriben en inglés, porque yo no sé japonés, y ellas dicen que nos conocen a nosotros allá en Japón, que cuando vamos a Japón. O sea, es interesante ver que la cultura, la música no tiene... fronteras, fronteras, ni lenguaje, ¿no? Para poder ellos gustarle a la música. Y Papi, hay una banda, yo tengo una copia de una banda japonesa que hace demolición en español, y no saben nada de español, pero qué bárbaro, qué bestial, ¿no? Que una banda japonesa toque demolición. Hablando de fronteras lingüísticas, las letras de los saicos son muy llamativas, tienen un humor característico, y suena en castellano, excepto un tema, Lonely Star, que lo tenemos. Come on, come on. Ahí está, Camón, que lo mencionaron al inicio de la entrevista, y Lonely Star. Bueno, cuando nosotros comenzamos a tocar, nadie se podía imaginar tocar rock and roll en castellano. Yo compuse, come on, y esa era la primera canción que grabamos, y en el segundo disco, obviamente, Demolición era más poderosa, y estaba Lonely Star, porque aún continuábamos prendidos de esa referencia en inglés. Pero de ahí en adelante ya seguimos haciéndolo en castellano solamente. ¿Y cómo pasó eso? ¿Cómo surgió eso? Digo, bueno, ya no quiero cantar más en inglés, ¿no? Digo, ya está, fue el sol, el señor. No sé, fue una cosa natural, fue una cosa natural. Además, nosotros no sabíamos mucho inglés, ¿no? Y si estábamos componiendo nuestra música, no podíamos seguir componiendo en inglés. No era tan natural. Hay un colega que quiere preguntar nombre y medio, y su pregunta, por favor. Bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas. Mi nombre es Gustavo de Estrabol, es un programa de arte y rock, y ya que hablaban de la lingüística, quería saber, en base al cine, ¿qué películas veían o qué influenció el cine en la cultura limeña y el barrio de Lince? Todos los domingos, todos los muchachos nos íbamos al mismo cine a ver la misma película, que era la Elvis. ¿Cómo se llamaba? La mujer que yo adoro en castellano, no sé cuál era el nombre inglés. Pero todos los domingos pasaban la misma película por un año, y todos íbamos a ver la misma película. Todos los domingos se la mantiene al western, ¿no? Sí. ¿Tenían, formaban como una pandilla? ¿Es verdad? Por ahí leíamos en alguna entrevista que lo dijeron. Sí, pero esas pandillas eran de amigos, ¿no? Claro. Sí. Sí, sí, no me imaginaba. Pero era grande. Teníamos una pandilla que se llamaba Los Cometas, que éramos como cien, ¿no? Más. Más de cien. Y, ¿sabes? Los postes eran metálicos, los postes de luz eran metálicos. Entonces, cuando tú querías encontrar a tus amigos, agarrabas una piedra y golpeabas el poste, ¡clan, clan, clan! Entonces, por allá, dos cuartos, nada, ¡clan, clan! Por otro lado, ¡clan! Y nos congregábamos de esa manera. Y los postes no solamente tenían esa función, ¿no? Bueno, tenían otras. No, como recostarnos, como subirnos a los postes, como pasar de un poste a otro poste por los cables, ¿no? Y el único que podía hacer es, eso era el más loco de nosotros, ¿no? Que era Pancho, que un día me estaba, yo estoy cruzando la esquina y escucho una voz que dice, ¡papi, papi! Y Pancho, ¿dónde está Pancho? Pancho estaba colgado de los cables ahí pasando. Yo no sé qué tenía en la cabeza. ¿Cómo es posible que pueda hacer eso? Se podía haber quedado electrocutado y mira lo que hubiera pasado con los icos. Perdón que pregunte nuevamente, pero ¿es el mismo Pancho que estoy viendo? El Pancho ese de todas las historias es el mismo que está acá. No, él tiene muchas caras, ¿ah? Tiene muchas caras. ¿Tiene malas influencias 100%? Date cuenta, porque si venían las apuestas por el lado de el papi, que me decían, te apuesto que no puedes hacer esto y yo inocente me atrevía, lo intentaba. Pero eran cosas de chicos de 15 años, ¿no? Pancho tiene una sangre fría con las alturas que una vez fuimos a un lugar en Chile, el Morro de Arica, que es cortado a pico, creo que es como 200 metros de altura, y nosotros nos arrastramos literalmente sobre los codos y rodillas para mirar abajo. Y Pancho se paró en el morde con la mitad de los pies fuera. Y yo aún tengo pesadillas de eso, ¿no? Y se abrazan, esto es como el comentario, ¿no? Se están arrastrando. Mañana y pasado van a estar presentándose en Miseto al repertorio que conocemos de los temas de los icos. ¿Va a haber tres entonces nuevos? Tres temas nuevos. ¿Vamos a conocer? Sí. Están todos invitados, ¿no? Vamos a agradecerle a Juan y de 76 Alive, a Necro de Ugly Records y a Pirulo de Rastrillo Records, que han hecho posible esto. Nos vamos a empezar a ir despidiendo, no sé si alguno de nuestros compañeros tiene ganas de preguntarle algo más para terminar. Yo voy a estar libre más tarde, ¿eh? Él va a estar libre dentro de un ratito. Maipú 555. Pueden pasar a buscar a los icos y hacerles conocer la ciudad. Creo que hay todavía algún caño para que puedan golpear la piedra. En una vez aparece alguien. Sí, sí. Que está viviendo acá. La pandilla nunca más nada. Perdón, no es la última. O sea, ¿no? Con este regreso de los icos se volvió a juntar la pandilla. Por lo menos vieron alguno entre el público. No, bueno, no, no. Es muchos, muchos años han pasado. Si no sabíamos dónde estaban los miembros de la banda, imagínese. Además, ahora nos confundimos con los papás de ellos, ¿no? ¿Y hace cuándo? Sí, exactamente. Cuando nos pusieron la placa, nos pusieron una placa en la pared del alcalde, una placa en mármol diciendo aquí nacieron los icos, bla, bla. Y llegó un amigo y yo creí que era su papá y le dije, señor. ¿Probaron golpeando el poste ya? Volviendo al barrio. Es una buenísima idea, mira. A ver, te aparece alguien. Debemos hacerlo. Tal vez lo sepan, tal vez no. Y esta es como mi última pregunta que tiene que ver con el documental de ustedes. Que por lo que vimos me pareció que era muy interesante. Nos han costado al respecto y no se sabe si se puede llegar a conseguir de alguna manera. Estoy seguro que sí. Legalmente no se consigue. Yo traté de buscarlo y no lo pude bajar. No, no está en el internet. No. Pero vamos a hablar con Héctor a ver si él hace algo con ustedes. ¿Sí? Con mucho gusto. Sí, sí. Estaría buenísimo. Agradecidos. Claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias. A ustedes. Por haber venido a compartir un rato con nosotros la mejor de las suertes. Bienvenidos nuevamente al país. Gracias. Gracias. Gracias.